¿Qué es el presidente Barack Obama? Lo que está haciendo ya y temprano es atacando a Romney con respecto a su carácter. Tantas deportaciones bajo su administración le abran algunas puertas a su candidato. Mucha común gente que lo apoyó con gran entusiasmo ya no siente ese entusiasmo. Entonces van a tener problemas para sacar a esa gente a votar en el día de elección. Como americano de descendencia hispana. Una interrogante es si el senador cubanoamericano, conservador y favorito del Tea Party, puede ser atractivo para votantes hispanos. El es lo que nosotros queremos que nuestros niños tengan en el futuro, que puedan alcanzar esas metas que Marco Rubio ha hecho. Otros lo ven como oportunismo político. Está quitando el aire a la conversación que estaba pidiendo Barack Obama que es el de la economía. Y estamos cambiando el tema de la economía a temas sociales. 40 millones de dólares se proyectan recaudar en el evento de esta noche. Lo que estrategas republicanos señalan tiene mucho que ver con el histórico, pero polémico pronunciamiento del presidente. Nosotros lo miramos como una maniobra política y calculada. Como tú sabes, en Hollywood le han puesto mucha presión y ellos son los que le donan dinero para su campaña. Pero Luis Alvarado, vocero de una coalición que se opone a la propuesta 29, explicaba sus razones. Principalmente porque es una ley que está mal escrita y está escrita usando un nombre como noble, como es querer parar de fumar y curar el cáncer, cuando en realidad es para levantar impuestos. Criticó la carga impositiva y su impacto. Lo que miramos nosotros es de que por qué vamos a quitarle un porcentaje de dinero de paga de la gente a algo que en verdad no sabemos exactamente si va a aportar el efecto que ellos están predicando que va a ser. ¿Y a quién tiene que llamar Mitt Romney en sus mensajes cuando ahora sí visite Texas? Pues una cosa muy importante de ver en Texas, en el reportaje que yo leí hoy en la mañana, es de que Texas tiene la populación latina que vive en Texas, disfruta de un porcentaje de desempleo muy menor comparado con los latinos en diferentes estados, especialmente si son controlados por demócratas. Entonces miramos la diferencia en cómo la economía cambia de un estado al otro y lo que Mitt Romney propone para los demás estados, para el país entero, es algo similar con darle facilidad de empleos a los negocios que tengan la capacidad de recoger empleos y de dar esos empleos y los que van a beneficiarse a la comunidad latina. Así que si miramos a Texas, es un buen ejemplo de lo que se ocupa hacer en el resto del país para en verdad poder enfrentar esta crisis económica que en verdad los demócratas no han podido controlar.